Se esperaban noticias este miércoles por la tarde en la legislatura en el marco del proyecto de ley por el endeudamiento de la provincia pensando en la transición de gobierno del próximo mes de diciembre. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 17. Se solicitaron del bloque del Frente para la Victoria, un cuarto intermedio para el día lunes atendiendo a que tienen que seguir discutiendo en el bloque el texto de la ley y en función de eso después de hacer las consultas respectivas y pidiendo que por favor no se extienda más el plazo por una cuestión de necesidad de la provincia porque entendemos que la provincia está con muchos problemas y al fin de que se logre un acuerdo legislativo completo para que esta ley le permita al gobernador electo comenzar un mandato en mejores condiciones pero en realidad está orientada principalmente a terminar el mandato del doctor Pérez y conseguir financiamiento que hoy tanto necesita para llegar al 10 de diciembre y por supuesto pagar los sueldos de fin de año que son prácticamente los sueldos de esta gestión, de la gestión de los últimos cuatro. Así que hemos aceptado pasarlo en cuanto a medio hasta el lunes para que ellos tengan tiempo suficiente para reunirse y discutir la ley porque en general parecía que la ley estaba bastante avanzada en cuanto a la aceptación. Yo creo que hay cosas que ya están bastante avanzadas. En primer lugar, el bloque del peronismo hoy resolvió apoyar el pedido de endeudamiento de 5.800 millones que envió el gobernador Francisco Pérez incluso está de acuerdo en la distribución que marca la ley que marca un 40% para el final de nuestra administración que son alrededor de 2.300 millones y el 60% restante para que Alfredo Cormejo pueda iniciar su gestión sin sobresaltos, poder atender el pago del sueldo de diciembre, el aguinaldo. Y resta pulir algunos aspectos también políticos de la ley como son un reconocimiento a los municipios, un aporte, digamos, en montos, poner los municipios en el nivel de los proveedores del Estado para que puedan recibir ellos un atraso, algún atraso que tienen en las cuentas y poner al día también eso, va a haber también una buena señal para los proveedores del Estado que tienen previsto alrededor de 1.000 millones de pesos para poder asistir, digamos, a estas cuentas de los proveedores. Y bueno, lo complementario que vemos que genera alguna dificultad en la discusión que son algunos artículos que tienen que ver con la deuda pública, que tienen que ver con la emisión de títulos, es lo que llevó a postergar unos días este tratamiento, pero en el núcleo importante de la ley, en el acuerdo político, estamos de acuerdo y vamos a acompañar la decisión de los dos gobernadores, el gobernador actual y el gobernador electo. Lo que hay que dejar presente es que esto es simplemente una ley y luego hay que salir a conseguir todas las autorizaciones, pedirle permiso a la Nación para que nos autorice al gobernador actual a hacer la colocación de fondos y ver si después el Banco Nación, sin el cual es muy poco probable poder obtener estos fondos, nos acompañe siendo el cliente más importante de la Argentina después del Gobierno Nacional. Entonces nos parece que no debemos dilatar más tiempo y las conversaciones eran en definir qué plazo necesitaban para poder seguir charlando internamente el proyecto. Estamos viendo la letra fina de la ley, hemos tenido siempre reuniones de tipo político con números grandes, lo mismo ha hablado Alfredo Cornejo con nuestros intendentes para buscar apoyo y conseguir el aval de la ley, esos números grandes han tenido aval político, nosotros estamos incluso dispuestos a votar hoy parte de la ley, de los artículos, el artículo primero sobre todo, que es el que asegura el endeudamiento y que le da tranquilidad sobre todo a las cuentas públicas y a los dos gobiernos, el que se va y el que viene, pero hay que pulir algunos detalles que son letra chica de la ley, que son complementarios del acuerdo político.